Luis, llegó el día esperado, ya se concretó la presentación, el primer documental es una realidad, un auditorio colmado, así que un marco soñado, ¿no? Sí, 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 la verdad que nos sentimos muy honrados de que el gobierno de la provincia haya confiado en el documental para ser parte de estos festejos. Es una decisión que la tomamos con absoluto orgullo y bueno, estábamos muy obviamente ansiosos de poder compartir este trabajo que tiene cerca de dos años de trabajo, de territorio, de edición, de investigación, de relevamiento de testimonios, de análisis. Así que ahora está disponible Chamamecero en la plataforma Corrientes Play y nosotros muy felices por este compromiso del gobierno de Corrientes, por este desarrollo claro de políticas culturales y por supuesto por estas políticas culturales que se vuelcan en acciones a través de los ministerios, a través de diferentes acciones educativas vinculadas al Ministerio de Educación, al Ministerio de Secretaría General, al Instituto de Cultura, por supuesto, como organismo vertebral para nuestra cultura del Chamamé, así que muy felices y agradecidos. Bueno, justamente hoy que se cumplen dos años de la declaración del Chamamé como un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿qué mejor festejo que este con una parte de actividades que van a prolongarse durante todo el día? Sí, es un festejo realmente, es un motivo de fiesta para la comunidad. Por una cuestión de capacidad nosotros no podíamos hacer una convocatoria muy masiva al auditorio. Sí, la convocatoria masiva y la invitación grande, por supuesto, de la comunidad portadora del Chamamé tiene que ver con que puedan acompañarnos esta tarde a partir de las 20 horas en las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera. Nuestro Chamamé se celebra para todos allí, con música en vivo, con testimonios de la comunidad, con homenajes, con música, canto y baile.